Hey, buenas tardes, buenos días o noches en la hora que me estés viendo ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Porque yo estoy de maravilla por acá Bueno, estoy aquí en el centro de la Ciudad de México Con Ixchel, Ixchel, Ixchel Ahorita les pongo el nombre a ver si ustedes pueden pronunciarlo Pero bueno, estoy con Ixchel Ella era de la chica que les estaba comentando la vez pasada En mis Instagram Stories Bueno, ya estamos aquí, la única razón es Aparte de viajar, aparte de salir Cuidar, no matarme No te pases Se cambia, se cambia, se cambia Pero bueno, ella es la modelo del día de hoy Vamos a utilizar esta vez Vamos a empezar desde el Zócalo Vamos a llegar al punto de la sesión Vamos a sacar provecho a lo que son las arquitecturas ¿Cómo te sientes hoy? Super nerviosa, nunca he hecho esto, es muy incómodo Pero no, super bien me ha hecho sentir, la verdad es muy cómoda Vamos a ver qué sale Si es algo que va a ser un poquito complicado con ella Porque ya intenté hacerle unas fotos Ya intenté hacerle unas fotos pero dice que no, o sea Va a ser un reto pero nada que no se pueda hacer Nada que no se pueda hacer Bueno, voy a parar porque me está doliendo el brazo Así que basta de saludos y todo Y corre intro ¡Suscríbete! 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 Hey que tal amigos como están? Espero que estén bien Ya estamos con el segundo vestuario Es como un tipo 50 De los años 50 60 por ahí así Pues bueno Realmente me gustó este vestuario Y con las fotos que quedaron sobre follow Siento que Que acomodan, acompañan un poquito Ya en la manipulación se van a ver un poquito más Acorde a la época Es la idea ¡Suscríbete al canal! 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 Pueden dejarnos sus comentarios en la caja de comentarios Cualquier sugerencia es bienvenida Los quiero mucho y muchas gracias a todos Chau chau Chau